Y pues bueno, ahora nos vamos a Sazueta y venimos a ver... ¿Cómo estás, Víctor? Bien, bien, gracias. Muy buenas tardes, ya casi noches, Dani. Y pues muchas gracias por venir aquí a visitarnos, ahora sí, en lo que es nuestro nuevo proyecto. Todavía no tenemos nombre como cervecería, ahorita estamos vendiendo la cerveza como cerveza artesanal Pasión del Valle, que originalmente así comenzó nuestro proyecto, haciendo las cheves del restaurante que está aquí a un lado, que es Pasión del Valle. Y eventualmente vamos a abrir una cervecería, esperemos que para principios de febrero, finales de enero, ya estemos operando ahora sí con un equipo mayor y pues ya poder ahora sí que ofrecerles a la mayoría de los beer lovers, ¿no? ¿Y qué cervezas nos estás ofreciendo acá de este lado? Pues tenemos una American Amber, tenemos una American IPA, una Robust Porter y también tenemos una Belgian Saison. Bueno, ahorita estamos manejando cheves frescas, cheves, bueno, entre comillas frescas, ¿no? Porque son un poquito altas en alcohol, pero pues nuestro concepto es totalmente relajado, fresco y pues queremos que se vengan a venir a pasársela más que una buena tarde aquí en el valle, una buena experiencia cervecera, ¿no? Y pues también en el restaurante pueden encontrar vinos, carnes, de hecho ahorita vamos a hacer un mini maridaje ahí con unos ribeyes y con la Saison, de hecho, para que tengan la oportunidad de probarla y pues ahora sí que pues andamos empezando apenas, ¿no? Sí, este, y platícanos de aquí de donde estamos ahorita que esto es como una torre, ¿no? Es una torre, nosotros le decimos la torre, ¿no? Pero en realidad es un mirador, es un mirador que fue hecho pues ahora sí que con puras vigas de madera y puedes ver casi todo el valle completo, de hecho ahorita pues no se alcanza a ver muy bien por la noche, pero tiene una vista muy bonita, incluso de noche pues se ve curada, ¿no? Todas las luces y todo, todo el valle prácticamente, ¿no? La cervecería va a estar de este lado, nada más que ahorita no se alcanza a mirar, ¿verdad? Sí, acá de este lado, a un lado del restaurante va a estar muy padre, va a contar con su tasting room y aparte vamos a compartir un pequeño espacio con la vinícola MD y pues ellos también van a estar ofreciendo sus vinos, nada más van a estar ofreciéndolos, ¿no? Porque pues no podemos cocinar ni fermentar ahí en el mismo lugar, pero pues también va a estar esa opción para la gente que no le gusta tanto la cerveza o que no le gusta tanto el vino, pues que tenga las dos opciones, ¿no? Y como les digo, la cocina también está muy buena, tienen cortes, la carne la traen de Sonora, de hecho muy buena carne y pues perfecta para maridar con una chévere un vino, ¿no? Así es. Entonces ahorita, ¿cuáles cervezas son las que tienes ahorita aquí en línea? Ahorita tengo las que te mencioné, más un smash de hecho, pero nada más que ese smash ahorita no lo tenemos conectado, igual ahorita si gustan probarlo, le sacamos un vasito acá por la parte del tap, ¿no? Oye, Víctor, prácticanos de tu trayectoria como cervecero aquí, para que toda la gente te conozca y que te esté mirando, pues venga aquí a, bueno, a lo que es por lo pronto Pasión del Valle, ¿no? Para que la gente lo identifique, pero ya que tenga tu cervecería nombre y sea la inauguración, pues ojalá ahí nos invites, podamos hacer una transmisión, pero bueno, por mientras, platícales, ¿cómo fue que te interesó la cerveza ahí? Para que la gente te conozca. Ok, pues prácticamente empecé con amigos por El Pinito, de hecho era mi roommate en aquel entonces, y él empezó a trabajar en la cerveza artesanal, empezó a trabajar con Carlos Castillo, después se pasó a Zombie, y así, anduvo en varias cervecerías, ¿no? Él era el ayudante de los cerveceros, y pues yo me interesé y le empecé a decir que yo le ayudaba, pues le ayudaba a limpiar barriles, a lavar las ollas, y ya estaba viendo. Ya después, pues empecé a aprender con Esqui, me empezó a enseñar un poquito más también que era mi vecino, después afortunadamente, pues conocí a este Miguel, a Miguel Loza, y empecé a trabajar en la Casa de Lúpulo, que era una tienda de insumos y, pues de apoyo a los cerveceros caseros, ¿no? Más que nada, tratar de siempre, pues estar estudiando, o haciendo pruebas que a los mismos cerveceros les sirva para identificar problemas o efectos en su cerveza. Y, pues a partir de ahí, ya ahorita empecé a trabajar como cervecero por contrato, ¿no? Por así decirlo, yo trabajaba con, pues a veces le ayudaba al Chiché, a veces les ayudaba a Canébula, y así, ¿no? Ellos me contrataban para, ahora sí que maquilarles una cerveza, y, pues así, básicamente, así he estado últimamente, y ahora empezando este proyecto aquí en Pasión del Valle. Bueno, ya tenemos casi el año haciéndoles la cerveza de la casa, primero empezamos con la Casa de Lúpulo, les hacía, pues, la cerveza de ellos, ya después, pues yo solo empecé a hacerles la cerveza de la casa, ya tengo como dos meses apenas, de hecho, y, pues ahorita está en fuerte este proyecto, que, pues, ojalá nos vaya bien y, pues, puedan venir a probar nuestro Chévez, ¿no? De hecho, de la última vez que vine a visitar aquí este lugar, ahorita avanzaron un montón aquí en la construcción, ¿no? Sí, sí, ya se nota muy diferente, ya se mira gran avance, y, pues, la verdad, ya está casi terminado, ya para meternos, nada más estamos terminando el cuarto de fermentación, el cuarto frío, ya para meternos a cocinar, ya después ha abierto el público, y yo pienso que febrero, ¿no? Más o menos, esperemos que ya esté abierto. Para el Beer Fest ya va a estar listo, entonces, ya, para que la gente que venga de fuera, ya también venga aquí a visitarte, ¿no? Sí, sí, todavía no tenemos nuestro nombre así tal como de la cervecería, pero sí vamos a estar participando en el Beer Fest, igual ahí eventualmente les estaremos informando de, pues, cuál es nuestro logo y cuál es nuestro nombre para que nos busquen por ahí. Bueno, pues, ya saben todos ustedes, lo que por lo pronto se llama Pasión del Valle, cervecería, pues, aquí los estamos esperando. ¿La ubicación para qué? Para que todos vengan para acá. Es el kilómetro 81.5 de la carretera Ensenada-Tijuana, justo enfrente del Museo del Vino, ahí van a ver la torre de madera que, pues, todo el día se ve, ¿no? Y, sí, no tiene pierde, estamos enfrente del Museo del Vino y prácticamente acostados de Hacienda Guadalupe también. Bueno, pues, muchas gracias, Víctor, por recibirnos. Les voy a dar un tour ahorita por la torre, espero llegar hasta arriba, para que todos aprecien la vista, a ver cómo se mira. Bueno, pues, ahí vamos, vamos para arriba. Muchas gracias, Víctor. Bueno, pues, sí, está más o menos altito. La torre sí está algo alta. La verdad, estoy bien malo para los cálculos, pero sí está bastante alta. Espero que estén mirando más o menos para que se den una idea y vengan a visitar aquí este nuevo proyecto, esta cervecería nueva que está a punto de abrir. Más o menos dijo que como para febrero. Es que toda la gente que venga de afuera para el Beer Fest seguramente se pueden dar una vuelta por acá. Digo, van a estar presentes ellos allá con su cerveza, pero pueden venir aquí para que vayan viendo. Miren, allá está enfrente, es el Museo del Vino. Ahí está la parte del restaurante y lo que se ve oscuro ahí, esa es la cervecería, solo que pues todavía no está lista. Me vengo bien bofeado, ya. Pero vengan a visitar este lugar. Aquí estamos ya en la torre. Y bueno, pues, esta es la vista. Está muy padre para venir a ver así como que... como que un atardecer. Desde el Valle, miren, de noche en Ensenada Baja California. Pues salud y nosotros seguimos aquí en el tour. Nos vemos al ratito, seguimos aquí. ¡Gracias! 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 Gracias.